Ahora les comentamos que los ingenieros agrónomos Jorge Duto y Ariel Rampoldi asumieron como decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos en el acto de Asunción, este es el informe. Como lo dije, somos una gran familia y eso lo sentimos todos. Y bueno, siempre en las familias hay algunos que están un poco más distantes que otros, pero es una gran familia y eso se siente desde el primer día que uno llega a la Facultad. ¿Cómo es la vara que te deja Marcelo? No, yo más que hablar de vara, hablo de inspiración. La gestión de Marcelo nos inspira a continuar, a consolidar y a un paso más. Eso es, más que vara. Nos marca un norte, un rumbo hacia dónde ir. Muchas de las cosas que se han hecho están en nuestro ADN también como gestores. Facilitar las cosas, el compromiso con la sociedad, la calidad académica, la inclusión real, no la retórica, no decir que te queremos incluir, sino que incluirlo efectivamente. Y bueno, Marcelo ha sido también en eso un ejemplo a donde nosotros vamos a caminar. Proponer cosas nuevas hoy es más fácil porque hay mucha más receptividad en la comunidad de la Facultad. La Facultad no solo que no paró, sino que extendió mucho más el brazo solidario con la huerta. Entonces, bueno, eso obviamente que facilita, pero hay que consolidarlo y el desafío es algunos pasitos más. Yo como Secretario General he estado en la resolución de los problemas diarios de la Facultad y bueno, y ahora en el cargo de Vice Decano son, o sea, las responsabilidades son mayores porque es una cuestión mucho más institucional. Representar a la Facultad, trabajar en cuestiones, más que nada con las cuestiones académicas, acreditación, planificación estratégica, todo eso. Entonces, bueno, en general ya no va a ser el tema de ver si los edificios tienen algún problema. No sé, no te creo. Bueno, es lo más probable, es lo más probable. Pero bueno, la idea es poder colaborar con Jorge para tratar de hacer una gestión tan exitosa como ha sido la de Marcelo, poder darle continuidad a todos los proyectos que Marcelo fue llevando a cabo y bueno, ir generando también en función de las nuevas tecnologías, los nuevos lineamientos que hay en investigación, nuevas oportunidades, ¿no? Para que nuestros egresados tengan la mejor formación, para que sigan siendo los egresados de la Facultad de Ciencia Europea y la Universidad Nacional de Córdoba los mejores del país. Sí, sí, las personas pasamos, las instituciones quedan, vinimos a transformar las cosas de día a día en lo que se podía, quedan muchísimas cosas por todavía desarrollar, esto no se detiene nunca. Yo siempre digo, mira, he pasado por muchas áreas de la universidad, de la facultad y depende obviamente de la persona. Si uno no quiere dormir, no duerme, la universidad tiene muchísimas cosas para hacer todavía, tenemos que hacerla, creo que hay que redoblar el esfuerzo de principalmente alcanzar a las personas que no están teniendo acceso a la educación. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos, que hay que cambiar. Yo les deseo hoy que nos contagiemos de eso, nos caemos contagios de muchas cosas. Contagiemos no como sociedad, empecemos a luchar por más educación, por más transformaciones, por más ciencia e investigación para desarrollo, sin ningún tapú, haciéndolo desinteresadamente, pero con ese espíritu colaborativo con nuestra sociedad. Nos debemos a ella, tenemos la obligación de hacerlo. Esto que uno ayudó a generarse, no desde ahora, sino desde siempre, ya hace 44 años que estoy en la facultad, es parte de mi vida, es parte de mi casa. Jubilarme es un hecho de papel, nada más. Yo voy a seguir colaborando, como le he dicho a los muchachos. Vamos a seguir participando. ¡Gracias!